El negro, que le saca la tarjeta Mientras vemos una colada del Necaxa por el lado derecho El Necaxa La mata con el pecho y la remata con la izquierda Se mete burlando por la banda como solo él sabe hacerlo Llega solo ante la defensa ¿Qué es este video? ¿Qué es este video? Ni me puse a pensar de que video estaba viendo Ni me puse a pensar de que puto video estaba viendo Pero montale al puto Roger Yo no sé cómo se agarra Le están dando un pinche corte de cabello en la cancha, cabrón Una